Yauw Original Ras Masaila Actitud Positiva Yauw Podría escribir una historia feliz con final triste Sé que mil maneras pero con esta podría morirme o perderme Quizás para siempre Sé que la amistad es permanente y el amor intermitente Ya estoy en ambar casi toda mi vida Buscando el ángulo perfecto de otra perspectiva Porque ya no me encuentro cuando miro en el espejo Solo veo vacío, ya no hablo con mi reflejo Porque he aprendido a caminar solo Ponerme en pie solo, tras otra caída Levantarme ya sé cómo Escúchame, presta atención, ama con los oídos Y escucha con el corazón porque no quiero más Cuántos felices que te pintan bien Pero al final siempre son tristes No quiero más derroches de pasión, locura y vicio Abandonó la historia al borde del precipicio Y lo hizo bien, sabe que no era su destino Amor indefinido que al final se decidió Por empezar de cero y ver todo de otro color Sin dolor, sin barreras, quiere a quien no se quiera Porque al final la amistad es lo que se lleva Y solo el recuerdo queda No sé si eras tú o yo Y así nunca fuimos nosotros Se veía claro cuando miraba mi rostro Porque solo con música sería feliz Gracias por haberme enseñado a sonreír Y comprender que la vida solo se basa en aprender Y no olvidar saber amar y perdonar a los demás Y seguir recto, no desviarte del camino Vivir el día a día sin pensar en el destino Por eso digo que me perdonen si tengo altibajos Y no aprendo de lecciones, solo de golpes De que ser fuerte, no tener suerte Ser diferente entre la gente Mantente inerte, siempre consciente Que ser como eres es el principal ingrediente De la receta, siempre respeta Porque el camino hay que andar Y seguir logrando metas Y no desaprovechar oportunidades Que la vida te da Tú no las dejes de esta paz Solo debes recordar Y grandes pasos darás Solo sé yo caminar Con la música al compás Solo debes recordar Y grandes pasos darás Solo sé yo caminar Con la música al compás Solo debes recordar Y grandes pasos darás Solo sé yo caminar Con la música al compás Solo debes recordar Y grandes pasos darás Yo lo enseño caminar con la música toman Oh no, original Ramadaila Original Ramadaila Para todos los ganjas mocas Tiempo en sitús positiva Arregla Tiempo en sitús positiva